Efectivamente, todo lo que se ha construido en estos más de dos años va ajustado a lo que va sucediendo. Estamos en una condición donde el grupo de virus, porque no es sólo el coronavirus, el SARS-CoV-2, nos lleva precisamente a esa dinámica y, en particular, cómo se logra estar atento y cómo se va a ubicar, a determinar el cambio, que es un factor de riesgo, es un semáforo de riesgo para ir viendo los colores que, de hecho, aprovecho para señalar que en varios países les ha llamado la atención y han modificado sus formas de evaluar el curso de la epidemia, de la pandemia, de acuerdo a esas mediciones. Esto, desde luego, es propio de cada país y de nuestro país también ha sido reconocido eso como la comunicación social. Y el tercer punto, y muy importante, es la forma en que se logró con tiempo, con el seguimiento y con la adaptación de la… el convertir, la conversión de camas para poder tener esa dualidad necesaria en un país con un déficit de salud en cuanto a sus operadores, a los médicos, a todos los profesionistas de salud, en contexto global para darle un seguimiento y tener un factor de riesgo o un elemento de riesgo que nos… ahora es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hemos oído que en este cambio, en este aumento de las cifras de contagio, la respuesta rápida del individuo está sujeta ahora a lo que le proveen las vacunas y, desde luego, característicamente por el Omicron, está lo ya señalado, que toda la población prácticamente lo está entendiendo porque está reaccionando ante ello. Se ve que ya hay enseñanza hasta en la población, no sólo en lo que se conoce científicamente. Y este semáforo se modificó en el valor, en el puntaje que tienen, tanto los internamientos, en la ocupación de las camas en cada unidad médica, en cada una de las unidades que están atendiendo el COVID y que, por cierto, en ese operativo se avanzó, y lo señalé, se aprendió y se agilizó, dejándolo dinámicamente en cuestión de días, como ha sido ahora su disparo, su acción. En este sentido, y lo relativamente más novedoso es atender y ponderar diferente lo que es el tener una variante, el Omicron, con una acción de contagio muy rápida, muy importante, derivada de sus condiciones biológicas, les voy a decir así, del virus, y desde luego la respuesta en el organismo para un curso clínico muy diferente, muy rápido y que, como ustedes han visto en la mayoría de los casos, no hay ocupación de camas, de ventilador desde luego, con afección importante. Y ahí se le dio esta ponderación a aquellos que tienen algún cambio en el semáforo de los colores, es por un manejo de cifras, de números, que es totalmente nuevo. Y esto lo estamos experimentando hasta ahora. Esto se anunció y se tomó a partir, si no me equivoco, de este lunes pasado, de este fin de semana, y que el viernes se dio a conocer, y vamos a tener 15 días para su evaluación y posibles cambios que nos dan un color diferente y una interpretación también diferente. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.